Gente, ya se pudo ¿Qué fue lo que hice para... o sea, bueno, salí del bug ese raro que pasó? O sea, para... tuve que reiniciar, reinicié desde... Desde mucho, mucho atrás, ¿sí? No me acuerdo desde qué parte, pero sí fue... tuve que repetir toda esta zona Y... ¿cómo hice esta vez para que funcionara? Pues tuve que... para hacer eso de los círculos Tuve que mover el mouse en un ángulo... en una amplitud muy pequeña, ¿sí? El problema es que yo movía el mouse así, todo, todo Pero no tenía que moverlo prácticamente así, ¿sí? Y bueno, una vez que ya lo... o sea, en una amplitud no así de grande Si en una amplitud chiquitita, chiquitita, chiquitita Y hacer así rápido, 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 rápido Y bueno, conseguimos esto, algo está pasando The station's up at the top of the... Ugh, God Nana se acaba de ir Que no vuelva a pasar otro de esas cosas Te poseyeron Ojalá que no nos encontremos con otro de esos cassettes Donde tenga que darle rápido y en una amplitud súper corta Sube, mujer Espero que se vea bien, que no haya lag ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde estáis? Oh, they're, um, they're somehow... I guess they're somehow broadcasting or something From the, uh, station's speakers Sí, pero ¿de cuáles? ¿De cuál emisora? ¿Están ustedes en la station? ¡Ey, anybody! ¡Están todos al vivo! ¡Jonas! ¡Eso es todo lo que me cuento ¡Oh, Dios! ¡Jonas! ¡Punch a Alex! ¡Si puedes escucharlo! No, eso es un bonus también ¡Dáne un puñetazo! ¡Madre mía, tremendo! ¡Qué pésima traducción! ¡Dale un puñetazo, Alex! ¿Qué pasó con el doblaje? ¡Eh, chicos! ¡Qué pésimo doblaje que hicieron en esa parte! ¡Dáne un puñetazo, Alex! ¡Dáne un puñetazo, Alex! ¡Dáne un puñetazo, Alex! ¡Dáne un puñetazo, Alex! ¡Oh, ya estoy aquí! ¡Like, actualmente, ¡waste! ¡Like, a few my body, ¡waste! ¡Away! ¡No! ¡It's okay if you're, like, dealing with stuff! ¿Qué? ¡No entiendo! Teníamos que ocuparnos de unas cosas ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Pero no fue Jonas? ¿No fue Ren? ¡No! ¡Pero, chicos, dejadme entrar! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me dejáis pasar! ¡No! 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 Sí, los estoy escuchando! Ok Ok Chicos, dejadme pasar ¿Pero qué pasa aquí? Están peleando como si fuesen novios No me vais a dejar pasar No era aquí que teníamos que O donde era Tío, porque hay dos Ah, perdón Perdón, que soy tarado Pensaba que estaban aquí Que esto era una emisoria de radio y estaban aquí Pero no, no están aquí, están acá Y nosotros tenemos que ir acá Vale, vale, ah, por cierto, ya como veis Tengo la, ya sabía como Ya aprendí como sacar el mapa ¿Cómo se saca el mapa? Pues Cliqueando en la En la ruedita del ratón Pensé que estabais aquí Pero no Bueno, entonces, vámonos Supongo que tenemos que ir abajo O sea, a donde dije En el mapa A la radio emisora Donde encontramos a Ren Tenemos que ir por el teleférico Vamos, Jonas Que no te vuelvan a poseer Me pregunto ¿Qué le pasará a Clarisa? Porque prácticamente La regalamos A los fantasmas Estos raros Fantasmas No sé Soldados Bombis Yo qué sé Clarisa no la Clarisa no le va a gustar Esto nos va a traer Muchos problemas con Clarisa Pero Ella fue la que se buscó problemas Así que Ya no es culpa mía Vamos Jonas De una buena vez Esto estaba antes Está como palanca de aquí Ay, no me importa Tampoco puedo aquí ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Es que no me indica dónde A lo mejor tenemos que regresar Porque arriba No nos dejaba Arriba no nos dejaba A lo mejor tengamos que Volver a la puerta Antes de ir para allá Quiero ver si es que Por si acaso Que hay algo Aunque No, no creo No creo la verdad Porque No No hay Espérate que hay algo No hay ¿Cómo se llama? No parece que estemos en un book Pero Oscuro No sé dónde Dirigirme ahora Gente Sinceramente Voy acá Por pura inercia ¿Cómo? Tampoco Me deja ir Por acá Entonces Sí Algo hay que hacer aquí Pero no sé qué Ya Intenté ir por acá Y si intentamos por acá ¿Cuánto vamos que Después de dar mil vueltas Capaz que Después de dar mil vueltas Viendo si es por el teleférico Si es por aquí Si es por allá ¿Cuánto vamos a que Es justamente En la parte de arriba? Algo me dice Que va a ser En la parte de arriba O sea Justamente donde estábamos Buscando el inicio del juego Bueno Del juego No Del video A ver Alex es por aquí Tampoco Ok 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 Chicos ¿Dónde rayos es? Vamos Alex Escala más rápido Madre mía ¿Dónde es? En serio tengo que ir hasta arriba Voy a tratar de regresar aquí A ver Ve para acá ¿Por qué se Tambalean los controles? Se traban ¿Será que aquí vuelve a poseer a Jonas? El fantasma Ah ya sé que hay que hacer gente Perdón Disculpadme gente Es que no Hay que abrir la puerta con la radio Claro Se me había olvidado Lo olvidé Bueno bueno Subamos Subamos Claro Yo estoy tratando de abrir Abrir Pero no Claro O sea es que Es que la radio La radio La radio es la nueva llave ahora Ah le estás súper despistado Bueno Despistado no Estoy ya con hambre Porque se supone que ya debería estar Comiendo Pero Estoy grabando esto para Para vosotros Y para luego no Que no se me acumule nada De hecho esto tenía que haberlo grabado Anoche Pero como estaba No me acuerdo que me quedé haciendo anoche Creo que me quedé Haciendo tareas Ah no 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 somos mentirosos No me quedé haciendo tareas Me quedé Me quedé Viendo La serie de Chucky Que está súper buena No debería haber series Vale gente Es que soy idiota Hasta Hasta Ay Dios La serie de Chucky Está súper buena Para los fans de Chucky Es Debe ser fascinante Fascinante Hello We're here We made it Hello Oh hello This is Edward Island's emergency How may I help you? Vámonos ya If you're being sat on By a very large burglar Just mash the dial With your fist please Otherwise Stay on the line And we'll send A traffic custodian Out to you directly Ah Hello We're here I think she's just stunned By your cavalier attitude To your own And soon death If we don't hurry up With this thing No podemos irnos Gente Tenemos que escuchar lo que dicen Los compañeros Los amigos Enviar llamadas You got a Signal verified Shutter TF1 Open Nice I guess it worked Great Okay Well meet you there Nos vemos donde? Right See you at the shelter In the refuge Over and out Ah In the refuge Ah Claro 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 En el refugio Que estuve Que vimos Que desbloqueamos Ahí un audio Con la radio Estuvimos con la radio Y desbloqueamos El audio En el Que decía Hay un refugio A 20.000 pies Bajo tierra Que es en esa puerta Que Esa puerta sospechosa Que vimos Aquella vez Vale vale gente Vale 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 Vámonos Alex Vámonos Jonas Por fin podremos salir De esta isla Del demonio La verdad es que Hablando Supuestamente Este tendría que ser El penúltimo capítulo Del juego Y O sea Me gustó Pensé que iba a ser Peor Pero Realmente Estuvo sus cosas Pero a mi gusto Y bueno Como ya estoy acostumbrado Ya Ya he visto Bastantes historias Bastantes Historias Súper épicas Estoy acostumbrado A ver Historias Súper épicas Es decir Me refiero a que Soy bastante exigente Soy bastante exigente Con las historias Comparada a las historias Que he visto yo Con respecto a esta Pues Realmente pensé Que iba a haber Algo más Si Le faltó Un poquito más A esta historia Para que No sé Me llegara más Es buena Pero no Es tan épica Como las que he visto Y muchos Nos preguntaréis Al pero ¿Qué clase de historias Has visto tú? ¿Por qué te has vuelto Tan exigente? Dime cuáles son Esas super historias Que tú has visto Para yo verlas Pues bueno Primero están en mi canal Esas historias Y con eso puedo decir The Walking Dead Bully ¿Qué más? Resident Evil En cierta parte Silent Hill Silent Hill También es súper bueno Manhunt Dependiendo desde Qué punto de vista Lo veas Porque realmente Es mucho más Gameplay que historia Pero sí Tiene su historia Más o menos Qué otro juego Me ha encantado Así que Lo recuerde así Como que Wow Este juego No me lo voy a olvidar Por nada El mundo No me acuerdo No me acuerdo No puedo ir por aquí No puedo ir por aquí Si acabamos con esto No creo que acaben tan rápido Porque creo que Han sacado una segunda parte De este juego Y si la sacan pues Es porque algo pasó Quizás alguno No haya sobrevivido Toda esta pesadilla Se haya quedado atrapado O se hayan quedado atrapados O vayan a regresar Pero Si sacan una segunda parte Al menos con estos mismos protagonistas Es porque esto no ha acabado Y Hay que ver también Porque este juego Ha estado mucho Pero mucho tiempo Con el Ha estado mucho tiempo Con su versión en inglés Recién hace poco tiempo No me acuerdo La verdad Mejor no digo hace poco tiempo Simplemente Que pasó un buen rato Que el juego Estaba todo en inglés Y después hubo Vinieron unos Unos fanduberos Que hacen fan Bueno Hay gente que tradujo el juego Muy amable La verdad Por cierto Muchas gracias a todas Esas personas Que tradujeron el juego Pero Esas personas Pero o sea Se tardaron Un poco Entonces Y este juego No es muy conocido Así que más que nada Por eso tengo miedo De que a lo mejor La segunda parte No la hayan traducido Todavía ¿Quién sabe? No lo sé De hecho Ni siquiera sé Si ha salido El trailer Creo que Solo han sacado Un trailer Del Oxenfree 2 Solo No lo sé O a lo mejor Es solamente Una noticia barata Solamente vi por ahí Cuando estaba viendo Cosas de Oxenfree Vi que se me salió Oxenfree Ay perdón Me estaba No se me Oxenfree 2 Tyler Me salió eso Y me dije Ah han sacado Una nueva Ah que genial Han sacado Una nueva Una nueva entrega De Oxenfree Pero no lo sé Uy gente Ya me estoy Muriendo del sueño Pero tenemos que seguir Lo más difícil Es que mañana Tengo que entregar Un Tengo que entregar Una consulta Y no he hecho nada Pero al menos Ya con esto Ya me libro Ya prácticamente De casi todas las cosas Que tenía pendientes Esta semana Una carga menos Las 5 de la mañana Ok I'm gonna I'm just gonna say One thing And then I promise It'll be the last time I bring it up tonight But You know You screwed up With Ashley At the concert Right I mean It's not a giant thing But still ¿Quién es Ashley? Oh no Dios Qué asustos ¿Qué es esto? El año pasado You mean Amanda? Amanda My really good friend Amanda Who's moving away forever That Amanda Yeah That Amanda Who stole her mom's car And I don't care If you didn't know She didn't have permission To take it Cause Whatever Fine But you knew You didn't have permission To go to that show Just tell me It's the last time I hear about you Stealing a car However inadvertently My little heart Can't handle the excitement It'll be the last time But Maybe not for the reasons You think I don't really care About the reasons Just for my own sanity Don't do it anymore Okay Michael Oh and just so you know I took your advice About Clarissa I'm not Gonna see her anymore I don't know I don't know If it ever really felt Right How's she taking it Better than I thought She would honestly But I don't know I'm still waiting For the other shoe To drop And she's depressed All the time I really didn't want This to make it worse Come on Let's get to this entry Before the last book comes I gotta get the Visual aid For the history project And then I just Gotta write The stupid essay What project Are the history projects They still make you do Like work With so little left In the year Unfortunately This is It's just like a town History thing For civics You know So it's forced me To kind of I don't know And I mean It's funny I don't know If I even want to be Here next year It's just all so Flat Same people The same expressions Really? Why leave? I mean Yeah It can suck sometimes But it's pretty much Like everywhere else This is gonna sound weird But everybody Knows me here I know you think I have it on easy street But people looking at you All the time Wanting evidence That it's good That they lived here That good things can happen To people that are from here It can get to be A real drag Like how about Somebody else Be captain of whatever For once Give me a rest Eh whatever I don't mean to whine Uh Let's head back Back before Karen Strands is here You know When we saw Uncle Pete Last month I wanted to ask him Cause he He got out Moving to New York And I asked him If it was hard Leaving Know what he said Me there Oh god Michael I have no idea I mean Knowing Uncle Peter He needs probably Three sheets to the wind He said The hardest part Was deciding What to take with him And what to leave behind I thought it was I don't know For him Kind of almost touching How deep Oh my How profound I can't believe Uncle Pete Is a mere failed actor And not teaching Philosophy at Berkeley I didn't want to say 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 I had to pick you up From the police station Because of Grand Theft Auto I mean That is too funny Si Lo que tu digas Si Whatever man La ultima vez Que se laggeo Bueno Que hubo esa cosa rara Si se trabo bien feo Pensé incluso Que hasta Se iba a trabar El juego Y me iba a sacar Del juego Que algunos juegos Si lo hacen Uno de ellos A ver Ah Otra historia buenaza Que también es Juego así Del Undertale Esa historia Super buena gente Super super buena Me encanta Me encantan Las historias Que juegan Con tus decisiones Que supuestamente Que rompen La cuarta pared Es super super genial Me encantan Los videojuegos Que también rompen La cuarta pared Como Undertale Otro juego Que también rompe La cuarta pared Que la historia Es un poco Como se dice Un poco pesada Al principio Pero es una buena historia Es de terror también Es una historia gráfica Que se llama Doki Doki Literature Club Alex Bueno Os invito a ver Todas esas historias You got You know You went Bad again I couldn't get you Out of it We should really We should get this done He visto a Michael Otra vez I saw I saw Michael Again I just I'm sorry When I'm there I just get sucked Into it Like Nothing happened Come on It's alright I think I can hear Ren and Nona Down there Vale Vamos para allá Nona Ren Ya son novios Ya se dieron un besito Ah ya se vio la puerta Just don't say anything to them Ok Y ahora que paso This is It's just like a trial period Like Buying a used car That I can already tell Is missing a lot What I know I'm cool Say anything about What What are you guys talking about Teo Baja Malvición Alex No te mande para arriba Benditos controles Dude What did I just say What They asked Right You asked No voy a decir nada Porque no alcance a leer Gente Por ponerme enojado Con los controles No it's nice I'm glad to know It's good Ya podemos entrar Sube mujer We're just gonna sit quietly In the dark And watch a documentary On Bosnian genocide Podemos ingresar chicos Romantic Guay Hey One man's depressant Is another chick's upper Uh Cool I'm guessing that this was Nona's idea Chicos ya podemos Seguir I gave him a choice It was either this Or volunteer at an animal shelter That only keeps frenzy Possums De que hablan No entiendo I know It's stupid to be Planning or whatever For this But De que cosa I don't know I just feel like Maybe it's not that Que no sé Que están hablando La verdad Whatever Whatever Truly the language of love Shut up You know what I mean Bien fuerte Bien fuerte Chicos podemos seguir Y dejar de hablar Cosas que No entiendo la verdad Pero dime Hombre Soy tu amiga You've been acting Like Not you Yo Ren No I just I don't know Lo siento This is stupid But Can we like Take a picture Yo I don't know In case things go bad And Somebody finds it Or something Algo Algo va a salir Alex Get in here Ok 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 Pensé que Ya quería Hiciros de aquí Pero You're not getting out of it Ahora sí Sonrían Yo también voy a sonreir Oh Cuando ya se tomó la foto Ah no importa Once we're in there The door won't open again Since the system So convoluted So Make sure you're ready To finish this Before we go inside Vamos chicos Ya No puedo verla Ah Sí De hecho En el Chicos Es por acá Bueno aquí ha de salir La foto supongo yo A ver que salió En la foto ¿Por qué estáis todos así? O sea Sobre todo Mira la cara De Ren Y de Y de Nona ¿Y atrás hay algo? No alcanzo a ver Es como una cosa gigante Pero no Dios Las seis de la mañana ¿Por qué? Es una broma Es una broma Si es que no No es nada bueno Y los otros chicos No iban a venir Feels like Wrong to see One of these When we're not In a time loop ¿Verdad? Es cierto No estamos en un Boclet ¿Verdad? Sí Sí Es un poco Es un poco No hay problema No hay problema No hay problema No es ninguna de las de aquí Debe ser de baja frecuencia Debe ser de baja frecuencia No sé si las frecuencias son así La verdad Yo solamente estoy hablando por hablar Sé lo que es una frecuencia Lo he estudiado por bastante tiempo Pero No sé si es que las radios son así Vale, es aquí El último ¿A qué te refieres Con ninguna tontería? Vale, vale No, no Esta canción De la madre de ella Es cierto Vale Vale Maybe you're right But I mean It's ghosts And I'm not about to throw away The possibility This is something Else I'll be fast But It's just too strange Vale Okay I'm gonna give you some leeway here Because I'd want it with Michael So Sí, o sea Es que a mí también me intriga Así que vamos a ver Sé que puede ser una trampa De ellos Pero es que Hay que meterle caña al muero ¿Puedo ¿Puedo fixarlo? I mean Es just So crazy To keep hearing this ¿Verdad? Ok, ok, ok Vamos a darle caña Esto no funciona Ah, hay que darle suave Sounds like It's her I'm recording It's just It's my mom That's her voice In the static You can hear that, right? Wow I mean, I know You don't know What she sounded like But You can hear that The voice, right? Is it possible? Do you think It's possible? I mean We've been talking With ghosts The entire night Do you think It's No, I don't know It could be Right? It's possible With everything that's happened She couldn't come to you It's awesome I mean A lot's happened tonight In this General realm of craziness So I don't know I don't know I don't know She's like So close You can just Can you just try And tune in the signal It's tape Ok Ok Jonas I have no clue What's going on But If you could just Vamos, vamos Solamente porque Yo estoy Intrigado Ahorita Estoy Intrigado Mom Can you Vamos a ver Esperen un momento Que me está picando el oído Vale, ahora sí Vamos a ver Si realmente es tu madre Jonas Aunque lo dudo mucho Debe ser un demonio Capaz No digo que tu madre Sea un demonio Sino un demonio Haciéndose pasar Por tu madre No pasa nada Vale, es aquí creo Mom Que rayos hicimos Creo que esto No va a acabar Nada bien Oh no Ya sabía Que no acabaría Nada bien Pero es que Hay que meterle caña ¿No puedo moverme? Bueno Quedé yo sola ¿Por qué aquí hay agua? Continuemos Creo que Jonas Sí se fue a visitar A su madre Esperemos que sea En el buen sentido Y no en el malo O sea De que haya muerto Ojalá que no Me pregunto Si aquí habrán finales Distintos En los que puedas Algunos vivan Y otros mueran O En todos los finales Todos viven Si hay finales En los que unos Vienen Y otros mueran Pues ¿Quién me gustaría Que viviera? ¿Qué personas Si realmente fuera así? ¿Qué personas Os gustaría Que sobrevivieran A esta aventura? Si llegamos a sobrevivir A mí me gustaría Dejar a Clarisa Que Clarisa muera Me gustaría irme Con Jonas Y la verdad Es que Ren Y Nona Pues No sé La verdad Ren también Es verdad Que es nuestro amigo Pero no sé Se comporta De una forma Un poco Como No egoísta Pero como Que se Que se escucha Se escucha Más a él mismo Que a lo que Que a lo que Decimos nosotros Entonces No lo sé ¿Qué haces aquí? ¿Tiene pinta De final esto? Vale Aquí necesitamos La radio Por el triangulito Que tenemos Ahí arriba Pero Gente Hasta aquí Nomás vamos a ir Con este capitulazo ¿Sí? Así que Lo siento mucho Pero Se me hace tarde Ya ha durado mucho Y estoy bastante cansado Espero que se haya guardado Y si no Si no se ha guardado Pues tendré que repetir Lo que Lo que vimos En Los minutos Que no se guardó Así que chicos Y chicas Muchísimas gracias A todos Y nos veremos En el siguiente capítulo Si le dais apoyo A esta serie Si le gana Si le ganan Visitas Y me gustas A la A la serie Verilego Star Wars Tendréis Un Tercer capítulo En esta semana De esta serie Bueno Muchísimas gracias chicos Nos veremos Hasta la próxima Gracias